Se llama Rumores para la banda de Ashokopan y toda la gente que hoy está presente con nosotros Cumbia Se llama Rumores Vamos a bailar Cumbia, 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 cumbia Jorge Concijunio presenta Vamos agarrando pareja, damas y caballeros Vamos a bailar en esta bonita cumbia para bailar y disfrutar hoy en este bello programa Una de las rolas bonitas, sabrosas Agarramos pareja Vamos agarrando pareja, damas y caballeros, bailamos y gozamos Uno de los temas bonitos, sabrosos Se llama Rumores Antillana Bailamos y gozamos Rico Rumores Cumbia, cumbia Es el sabor ¡Se llama Rumores! ¡Vamos a bailear! ¡Vieja escuela, metálicos, niños, 13, maldito cartel! ¡Raza loca, siempre rizamos! ¡Todos a Jerónimo de Coripa! ¡Cumbia! ¡Esa noche el famoso es Cumbia! ¡Dicen! ¡La sangre solidera! ¡Se llama Rumores! ¡Vamos a bailar! ¡Todos los pinches primos hasta que nos vallen! ¡No lleven la calaca para el jefe! ¡De jefes! ¡Para Madito Smokey, raza loca, San Miguel Ayala, pa' el telón! ¡Para Chemo, Tevez, Juanito Pires! ¡Para Placa, Oscuro, Brody, Barrio! ¡Esta noche se preocupa en la galaxia! ¡Cumbia! 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 ¡Se llama Rumores! ¡Esta vida hay muchos caminos! ¡De seguir nosotros un barito cartel hasta morir! ¡Pañuelos, Rosario, Negro cargamos! ¡Toda la raza loca representamos! ¡Cumbia, Los Águeres! ¡Para Chino, Llova! ¡En la tosa! ¡Para Gatos! ¡Cetar, Zorro, Flaco, Guatayas! Antillana Se llama Rubores Esa noche en PPTV Cumbia Rico Vamos a bañar Se llama Rubores Somos y seremos raza loca Representaremos Carraidos 13, morros 13 De la maquilera chocopa en el son negro Para chavos, picos, conchis Para chavos, pinochos, huacitos, queques Para el famoso sorre Toda la raza loca Cumbia Vamos a bañar Se llama Rubores Todo el barrio 13 De la tienda o calacas Para el diablo flaco, chilates El famoso pingüino, el zorro Pelos, recomistas Para el richard, güero, Freddy, bobo, guayu Pancholito, roca Para el moni, primos, 3 de San Miguel Allá les voti El famoso pelón Para el champo, el vento, cualito Para chunga, guabo, bodoni, el mojiquis Hoy Cumbia Antillana Se llama Rubores Mira que corazónzote Dios mío Antillana Rico Que así lo usa A Chocaman por agua De Panamá por su tradición Somos locos 16 Carraninos 13, grito de guerra Acabamos de llenar El famoso aguacate Frank y Díaz Fernando Para el vino vale chivo, yo vale Para la organización Para la llena y suci y trañeza Para dulce Sangre Para el cuello grifo, largo, cuic y cuero Perruca desconocido Para el famoso David Sanchillo Yersi Siempre raza loca Rumores Rigo Rigo Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Y vamos a bailar Y vamos a gozar La chaga brinda Conor vuela Viaja a escuela Aunque le suena Niños 13 Marito Carmel Metérico Raza loca Para cumbia Sin guitarra Para cheque Alba Scar Y chaneque Todos varios locotes De Juanita Antillana Antillana ¿Cómo dice? Se llama Rumores Échale pa' atrás Los primos Tres escuadones Tristes Payasos Vatos locos ¿Cómo dice? Rigo Y vamos a bailar Toda la maldita Raza loca Pukin barrio Palma Udoña Joker Pechilasca Para el mole Chamato Ruto Pachona Criso Daceto Pachete Para el chivo Cheque Toda la raza loca Vamos a bailar Rico Se llama Rumores Antillana Sabor Rumores Y viene el sabor Ya se va Antillana Vamos a bailar Esta noche Producción Esquimi Producción Esquimi Junior Antillana Ya se va Rumores Toda la pano La pano La chocota Baila Rosa Buenas noches Se va Qué bonito Se va Ya señor Esa noche Pepe Te ve Antillana Se va Se va Esa noche La Magdalena La Magdalena Cumbia Se llama La Cumbia Escocesa La Cumbia Escocesa Cumbia Cumbia Vamos Vamos agarrando pareja Damas y caballeros Bailamos y gozamos La Cumbia La Cumbia Escocesa Cumbia Para que baila Chocopa Vamos a bailar La Cumbia Escocesa Rico Vamos a bailar Como dice Mira qué bonito Se baila señor Como se llama La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Baila La Cumbia Se llama La Cumbia Escocesa Cumbia Vente a la fiesta Con salsa La Cumbia Baila La Cumbia La Cumbia Mira qué bonito Se baila Todo la banda San Benito La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ya nos acompaña La Cumbia Baila La Cumbia Salud Se llama La Cumbia Escocesa La Cumbia La Cumbia Escocesa Vamos a bailar Con salsa La Cumbia Es recta Caes La Cumbia La Cumbia ėl La Cumbia La Sanzo La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia L Sadρά La Cumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!